Y la Policía Nacional ascendió a un total de 6.903 miembros de la institución, de los cuales un 80.65% corresponden a personal operativo y un 19.35% personal administrativo. El director de la institución del orden, Ney Aldrin Bautista Almonte, catalogó la cifra de los ascendidos como una de las más significativas realizadas en años. El 8.74% del ascenso corresponde a oficiales superiores, mayores, tenientes, coroneles, coroneles. El 28.90% corresponde a oficiales subalternos, segundo teniente, primer teniente, capitán. Y el 62.36% corresponde a alistados, 4.305 alistados de raso a sargento mayor están siendo ascendidos. El 68.5% de los ascendidos poseen 5 o más años en sus rangos, mientras que el porcentaje restante 4 o más.